A nuestro profesor queremos decirle muchas gracias. Finalmente hemos terminado una etapa que ha llegado a su final y ahora no sabemos si reír o llorar. Aprendimos muchas cosas para querernos y compartir y olvidarnos lágrimas fuera. Vámonos todos a vivir. Suerte a todos. Y su nueva banda en el vacío. Vámonos todos a vivir. Vámonos todos a vivir. Vámonos todos a vivir.